La situación, Ricardo González puede dar la pelea de este día, así que se escucha en Chihuahua. Que se vea el apoyo para Ricardo de Brilla Polva. Y no quiere, no se baja, 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 no se baja. Y no se baja, no se baja, no se baja. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches. Bueno, first night of Sunday, Sunday, good night of all right, awesome ball of five right. And we'll be back tomorrow night for Black No. 2.